Hola, soy Edith Sosa, reportera cultural de Periódico AM, y hoy vamos a platicar con el director Nicolás Agullo. Él es el director de la Orquesta de la Sorbona, misma que se presentará el próximo 10 de junio en el Teatro del Bicentenario. Quédense a ver la entrevista para saber cómo se están preparando y qué expectativas tienen de esta visita a México. No olviden suscribirse. Encantado, encantado Edith. Mucho gusto, director. Bueno, pues sabemos que están a punto de realizar una gira en México y pues quisiera que comenzara platicándonos pues cómo se está preparando la orquesta para esta gira. Un entusiasmo enorme, una expectativa enorme. Y no solo musical, desde luego. Musical, cultural, artística, humana. Hay una expectativa enorme. Hicimos ya una reunión esta semana, seguida de un ensayo, preparando el viaje. En esta reunión se habló de México, de la historia de México, de los lugares que vamos a visitar, de las ciudades que vamos a visitar. En fin, la verdad que, bueno, para mí como latinoamericano, desde luego conozco un poquito más de lo que es México y su cultura, los Estados Unidos mexicanos. Pero bueno, para los estudiantes franceses, menos, salvo excepciones. No conocen casi nada. Así que era los ojos abiertos, la sonrisa pensando en todo eso que van a descubrir. Las fotos de las salas de conciertos que vamos a tener la posibilidad de acceder, bueno, de manifestar nuestro trabajo, de ofrecer nuestro trabajo. Así que, bueno, encantados, encantados. Y dicho sea de paso, felicitaciones a la ciudad de León por ese magnífico teatro al que vamos a visitar. Bien, con todas las ansias. Excelente. Y de la parte musical, ¿cómo han sido los ensayos? ¿Cuánto tiempo tienen preparando el programa? Es, bueno, bastante complejo. Vamos con dos programas diferentes. Hay un programa que es la Sinfonía del Mar de Baldwin Williams, un compositor inglés. era el responsable administrativo de la orquesta, es la orquesta juvenil Enrique Mata, la Universidad Enrique Mata, la orquesta, digamos, de la Facultad de Música en la UNAM, con la que vamos a compartir. Así que esa es la parte crucial. Y con él, imagínese, cotidianamente, o bueno, muy seguido, intercambiando mensajes para poder organizar todo esto. es una multitud de personas. Porque nosotros viajamos con toda la orquesta y el coro de Sorbona y, bueno, hay algunos estudiantes que no podían viajar por exámenes u otras razones. Así que muchos músicos de la orquesta joven de la UJUEM, llamada la orquesta joven universitaria Enrique Mata, vienen a completar nuestros atriles con algunos músicos que faltaban y todos ellos trabajan con nosotros en Ciudad de México la semana próxima y viajan con nosotros a León el sábado 10 para el concierto. O sea que el público de León va a poder apreciar el trabajo conjunto de todos los músicos franceses junto con los mexicanos. es realmente el sueño, es el viaje ideal de poder crear ese vínculo, ese vínculo artístico y humano así que bueno todo marcha muy bien sin embargo es difícil luego la organización de los ensayos para prever ahora ya está todo, casi todo ajustado qué día, qué hora qué se ensaya con el coro sin el coro en fin además del programa que hablaba del viernes en Ciudad de México la Sinfonía del Mar de Ralph Baldwin Williams este programa se hace solo en México y luego en León haremos la Sinfonía número 2 de Brahms con la orquesta sola nuestro coro va a ofrecer también la primera parte del concierto obras a capela obras del coro sin acompañamiento y para el final del concierto hemos reservado una pieza sorpresa de la que no voy a hablar porque si no se rompe esta sorpresa que es una pieza mexicana desde luego del repertorio mexicano y yo pedí además a los estudiantes bueno de cambiar algunos roles en fin hay muchas sorpresas hay muchas pequeñas sorpresas que serán que serán solo dadas en León que no se harán ni en Ciudad de México ni en Morelia la ciudad a la que vamos al día siguiente hay cada uno de los teatros tiene su toque específico individual que se hace en esa noche y en ninguna otra noche qué maravilla pues esperemos que de verdad nadie se lo pierda y ahora que nos está hablando de este repertorio quisiera que que nos contara también por qué seleccionaron este repertorio para México sabemos que muchas de las canciones son canciones de amor también pues como nos dice es un repertorio complejo ya que está compuesto de diferentes piezas por qué cómo fue que se hizo esta selección en el origen cuando yo tengo que programar para la orquesta de Sorbona tengo que tomar en consideración las temáticas anuales de la universidad de la gran gran casa que es Sorbona en París para aquel que visitó París o el que sueña con visitar París descubren que en la ciudad hay muchos edificios edificios muy antiguos muy muy este este muy prestigiosos mármol piedra en fin y otros edificios mucho más nuevos modernos todo pertenece a Sorbona o sea que es una es una gran 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 casa y cada año tratan de unificar todas las las temáticas de investigación o las temáticas de bueno de formación en general sobre o sobre un una línea directriz y es el año pasado fueron fue el océano los estudios sobre oceanografía o el océano como temática general entonces yo elegí la sinfonía del mar de Ralph Vaughan Williams llamada Sea Symphony en inglés es la primera sinfonía que escribe Ralph Vaughan Williams y bueno todo funcionaba para programarla porque está la participación del coro yo hago participar siempre el coro en el primer concierto y en el último concierto del año que hacemos en París en la mitad de año el coro hace su concierto a capela que el director del coro eligió en la temática del amor por eso son todas canciones de amor que vienen de diferentes lugares del mundo de diferentes geografías vamos a hacer pequeños speech durante el concierto para dar algunas que otras palabras así claves de escucha de donde viene esta otra canción de amor que canta el coro yo voy a traducir con este acento argentino norteño todo lo que lo que comparta también el director del coro y esa es la idea es compartir compartir con el público en León y yo también compartir con el director del coro que él si no prepara el coro para los sinfónicos corales y nunca dirige o sea que la idea era durante la gira que también dirija que esté en escena y bueno este colega francés va a hablar un poquito yo traduzco y después yo hago la sinfonía y al final terminamos todos juntos Muy bien y ¿cuál cree que bueno tal vez dentro de la preparación o que tengan previsto el mayor reto para esta gira? Es la eficacia en realidad es justamente está en el punto de inflexión entre la práctica de formación de los estudiantes la práctica académica de su formación que es el objetivo principal del año académico para nosotros olvidé comentarlo sobre la sinfonía de Brahms que también tenía que ver con una temática de investigación que se hacía en Sorbona sobre el periodo romántico y composidores románticos así que por eso programé la sinfonía de Brahms como no se trata de una orquesta profesional son estudiantes de alto nivel que están en formación que por supuesto muchos de ellos son futuros instrumentistas son músicos que se van a profesionalizar pero que están terminando sus etapas de formación al no tratarse de una orquesta profesional tampoco podemos llevar una multitud de repertorio y de programas preparados ni siquiera las orquestas profesionales ni las más grandes del mundo tampoco están llevando tres, cuatro, cinco programas diferentes así que estamos llevando los programas de obras que ya han sido trabajadas durante el año la sinfonía del mar la hemos interpretado en París en diciembre del año pasado la sinfonía de Brahms se ha tocado en febrero hemos hecho entre tanto otro programa de Verdi coro de ópera en fin hay muchos programas del concierto del año pero no podemos viajar con todo así que se eligió la Sea Symphony porque comprende el coro y la orquesta todos y después las otras obras para poder también dar la posibilidad al coro de cantar a capela de poder mostrar el instrumento del coro solo no solo con el acompañamiento de la orquesta así que es un equilibrio es un equilibrio que se busca entre lo que se puede hacer entre los programas que ya se han trabajado durante el año y todo lo que queremos ofrecerle al público y no tan solo degustar las maravillas gastronómicas que también forman parte de nuestro programa pero compartir desde nuestro lado también nuestras virtudes y nuestro trabajo y sí lo más difícil es eso la eficacia encontrarnos también con los músicos mexicanos que lo haremos llegando la semana próxima y bueno poner eso a punto muy rápidamente son dos ensayos y ya un concierto inmediatamente en una gran sala como la sala de Sawat Koyot en la UNAM y después el otro nuevo programa para León que también la Sinfonía de Brahms todo tiene que estar a punto así que es es intenso es exigente pero el objetivo la mira final es el placer y es compartir como lo decía en principio es un trabajo enorme ahora que nos menciona que bueno van a llegar a la UNAM van a enseñar con estos músicos de la UNAM sabemos que parte de esta gira pues también es un intercambio de conocimientos entre los estudiantes de las diferentes universidades ¿qué es lo que más les llama la atención de la educación musical de la UNAM? bueno yo no soy un especialista digamos que todo viene desde al origen de un vínculo muy enriquecedor que mantiene UNAM con Sorbona desde hace decenas y decenas de años han habido representantes de Sorbona también en 1921 en la reconstitución de la UNAM o sea que esto es ya una lógica una cohesión de participación de muchos investigadores y profesores que hacen intercambios entre Sorbona y UNAM yo insisto no soy el especialista soy el director de la orquesta soy el director musical de lo que sería el organismo que representa Sorbona Université en cuanto a su repertorio sinfónico y sinfónico coral lo que yo he podido conocer de las pedagogías de UNAM es muy poco o sea tengo justamente ansias de poder ir y conversar también con los profesores con el director local voy a participar en una conferencia el día jueves 8 de junio en el que estamos discutiendo no tan solo con el representante de UNAM que es la doctora Consuelo Carredano pero también con el representante de Indiana University que es la otra universidad que participa también de esta gira de los eventos de esta gira y bueno ahí es donde vamos a ahondar sobre las particularidades pedagógicas o de investigación de nuestras universidades y por otro lado tengo en la orquesta también un clarinetista mexicano que es alumno de UNAM que está haciendo también estudios en Francia o sea que hay muchos lazos entre las dos instituciones entre lo que se vive cotidianamente mismo en París con los estudiantes del UNAM los estudiantes mexicanos y el año pasado hemos dedicado un mes entero a México en el que hemos interpretado hemos hecho creaciones de nuevas obras hemos interpretado sobre todo muchas obras de Ana Lara excelente compositora mexicana hemos interpretado una obra sinfónica de ella obra de cámara una obra para arpa sola en relación también con un con un intercambio que se hace sobre arpas entre UNAM y Sorbona en fin es muy largo explicarlo pero los los lazos son muy fuertes desde hace muchos años y bueno no se puede resumir una relación de tan de tan de tanto de tanto tiempo en una frase pero es un deleite nosotros poder continuar con todo lo que se vino haciendo aportar también nuestro grano de arena y vivir las experiencias que contamos vivir ahí con con la gira pues que sea muy enriquecedora me llamó mucho la atención que nos comente de este repertorio mexicano que tuvieron hace un tiempo y y quisiera que me contara a lo mejor bueno usted también desde su postura de latinoamericano como como reciben los franceses esta música mexicana en especial los músicos quienes la estudian cuál es su percepción de ella cómo la describen cómo les fue tocándola exacto bueno es es en sí la temática de la conferencia que que voy a dar el 8 de junio es más que una conferencia es un es un diálogo tri triálogo con estos dos especialistas porque está centrada en eso existe una música latinoamericana qué reflexión podemos hacer sobre la música contemporánea es que la música contemporánea digamos académica o docta está influenciada por nuestras músicas populares vernaculares yo he crecido yo he crecido en la región en la provincia de Tucumán en la región del norte de Argentina cerca de Bolivia y en mi cuna han sonado no solo sinfonías pero también muchísima música nuestra música hablo nuestra desde México hasta Argentina desde desde Ushuaia hasta Tijuana ¿no? es realmente eso también parte de mi formación y es lo que vamos a hablar y es lo que yo también puedo compartir con los estudiantes franceses la música de Ana Lara que es lo que trabajamos el año pasado con Profusión es una música que podría ser denominada más bien universal en el sentido en el que su conformación estética responde a parámetros de la música contemporánea uy que difícil me quedó la frase Ana Lara ella vive mitad en México mitad en Francia desde hace muchos años y forma parte de una generación de compositoras y compositores que siguen esta herencia de la música contemporánea llamada contemporánea que es para responder a un público en general ¿por qué Mozart o Beethoven no hay Mozart y Beethoven hoy en día? bueno, en fin sí siguen habiendo tantos compositores hoy en día como los hubo en aquella época afortunadamente más compositoras que las que podían existir en aquella época pero en fin hay muchas muchas personas componiendo música que no son necesariamente las músicas que se escuchan en diferentes lugares de la vida así como todo evento cultural o las comidas o las vestimentas o los bailes no se baila la misma la misma danza en tal o tal evento y lo mismo hay muchos compositores que siguen hoy escribiendo música clásica por decirlo en el término más conocido y que no suena no suena ni alemana ni mexicana necesariamente pero es una manifestación sonora es como una poesía del sonido que son que son las nuevas corrientes de composición de las últimas décadas y en la obra de Ana Lara si bien podemos adivinar un germen un ADN rítmico que estaría mucho más cerca de Latinoamérica que del desierto de Gobi o Siberia en fin si hay una yo pienso que en el fondo hay una pertenencia hay una identidad que puede ser relacionada más bien con México y esta compositora mexicana pero en el sentido global esta música es música universal les pertenece a todos y a todos les suena como una expresión sonora organizada y es una obra de arte ¿y eso facilitó para los músicos el poder interpretarla? bueno la obra no era necesariamente fácil era bastante difícil de ejecutar además porque Ana Lara hacía hacía uso de muchas técnicas extendidas de las músicas contemporáneas que son maneras no demasiado ortodoxas de utilizar los instrumentos para producir sonidos que tampoco son los sonidos habituales que uno tiene en el oído al escuchar un violín una flauta un clarinete así que era realmente una búsqueda sonora muy muy detallada muy especializada y fue difícil trabajar la obra como cualquier otra obra con esa exigencia con ese nivel y con esa calidad yo pienso que lo que permite a todo el mundo acceder es sobre todo eso y a mí también en mi rol de responsable de intérprete a la hora de programar también tener esa conciencia que lo que interesa es que sea música de calidad que sea música que sea buena música en fin como cualquier otra buena música había algunos grandes instrumentistas como D.C. Gilebsi el trompetista de jazz que decía para mí existe la buena y la buena música y la otra no hay no hablemos ni de jazz ni de música clásica o mariachi o son jarocho no importa es cuando uno lo siente cuando está hecho con realmente con arte con inspiración con amor cuando hay realmente una manifestación de la virtud humana que pasa en esa expresión y después el título o el formato que venga después atrás es indiferente uno siente esa calidad y en el caso de esta compositora es buena música así que llámese Ana Lara llámese compositora o compositor es indiferente si la obra es de calidad ese es el objetivo y todos tenemos el regocijo de poder abordar esa obra poder interpretarla defenderla delante de un público tratar de que el público aprecie esa profundidad y esa búsqueda que es la manifestación artística en sí pues le agradezco mucho que ya nos dio un adelanto de la charla que viene a dar por ahí por ahí para AM hace un un resumen porque si no es demasiada demasiada información lo que yo más deseo es conocer a ese público en León que puedan vivir esta manifestación que es netamente cultural a mí me gusta hacer la diferencia entre entretenimiento y cultura porque a todos nos gusta el entretenimiento pero también está la cultura que no es nada que ver esto será un evento cultural y todo aquel que llegue espero que sea que venga con esa sensibilidad con los oídos y los poros abiertos para recibir lo que nosotros ofrecemos y toda la alegría el entusiasmo de venir a hacer música ahí a León pues ahí está la invitación de verdad esperemos que nadie se lo pierda y pues va a ser un gusto recibirlos también en nuestra ciudad muchas gracias Edith disculpe antes de que nos despidamos podría compartirme el nombre del clarinetista mexicano que me mencionó Leónel Martínez muy bien Leónel Martínez Hernández si queremos ser completos es una persona excepcional adoro a Leónel es una persona pero en Argentina en Buenos Aires habrán notado Edith que yo tampoco estoy hablando como un porteño viste piba es otra tonadita porque yo vengo de Tucumán que es mucho mucho más al norte pero en Argentina diríamos es un divino Leónel es un divino como persona como músico es finísimo la verdad que excepcional un lujo tenerlo en la orquesta de Leónel que maravilla pues les repito los esperamos aquí y ya queremos verlos de verdad gracias nos vemos entonces en León va a estar por el concierto nos vamos a cruzar por ahí